¿Qué tal Juanvi? ¿Cómo estás? Gracias, es un placer tenerte nuevamente aquí en nuestro programa. Bueno, en esta oportunidad nos vinimos a meter un poco lo que es el detrás de Interchapa, ¿no? Siempre, bueno, mostramos lo que es la variedad de productos, el servicio que ustedes tienen, pero bueno, detrás de todo este servicio y del producto hay un montón de trabajo que se realiza aquí atrás, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias por arrimarte nuevamente acá. Bueno, acá ahora en este momento estamos en la parte del taller, en lo que es el corazón de la fábrica. Y bueno, comentarte un poco lo que pasa por atrás, el detrás. Totalmente, a la gente le encanta porque justo te mencionaba un poco detrás de cámara, esto de que el producto final es fantástico, ¿no? Porque uno lo ve y cuando llegamos acá al show, lo empezamos a mostrar, lo estamos en algunas otras ocasiones, es re lindo. Pero cuando llegamos a saber lo que pasa detrás de eso, todo tiene un detrás de cámara, ¿no? Totalmente, está genial. Bueno, sí, acá lo que sucede después de lo que pasa en la oficina, todo lo que es cuando llega el cliente con sus consultas, con su proyecto, después que se digiere todo eso, pasa la parte de lo que es el taller, y bueno, acá se crea, como quien dice, o se procesa. Bueno, el producto acá, que es la chapa principalmente, llega en bobinas, en bobinas que nosotros importamos de diferentes partes del mundo, pasa por las máquinas según el diseño que la gente quiera, y bueno, lo hacemos a la medida. O sea, de acá se sacan todos los diseños. Cuando hablamos del trapecio, de todas las formas que hay de chapa, ¿sale de acá? Sale todo de acá. Perfecto. Tenemos los diferentes diseños, chapa teja, trapecio de alz, inusio de alz, y bueno, eso sale toda medida, y lo importante de acá son los tiempos, que nosotros, las máquinas de nosotros, tienen una producción bastante acelerada, que por ejemplo, cada chapa más o menos se hace 10 metros por minuto. Pagas rapidísimo. Entonces, tenemos esa facilidad de poder entregar al cliente el producto en un tiempo corto. Spectacular. No, está buenísimo porque, como te había comentado también en otras oportunidades, esto de que las obras, las construcciones, cuando a la hora de armar un galpón, los tiempos capaz que no son los mismos para una persona de un hogar, ¿no? O sea, bueno, que sea tan efectivo esto del producto que salga tan rápido, es fundamental. Sí, siempre los tiempos, los plazos en las obras grandes, y también desde las obras chicas también, el momento, en el tiempito que tenemos para ocuparnos, siempre el tiempo es algo importante, y tal, nosotros tenemos esa facilidad de poder entregar el producto. En mano y como se ve, porque bueno, como están viendo las imágenes de nuestro público, el producto final es esta belleza, pero bueno, detrás de todo eso, pasan un montón de cosas. Está buenísimo. Está buenísimo. Así que, Juanvi, gracias por recibirnos aquí atrás. Es un placer para nosotros también ser parte del corazón de la empresa y poder mostrarle al público lo que es este espacio. Así que, bueno, muchísimas gracias. Los esperamos y queremos decirle que este mes tenemos descuento. Bueno, buenísimo. Entonces, mencionando el programa, ¿verdad? Mencionando el programa. Genial, gracias. A ti. A ti.